Miga, te dije que no te fueras a vivir con él antes de casarte. No iba a funcionar. Eres una hipócrita, Teresa. Mucha suerte. Lo vas a hacer increíble. Gracias. Buenos días a todos. Estamos aquí para celebrar el examen profesional de medicina de Aurora Alcázar Coronel. A quien pido que pase al frente, por favor. Aurora. Gracias. Mucha suerte. Gracias. Y con esto damos por terminada la lectura de las escrituras con el cambio de nombre de propietario a nombre de la señora Teresa Chávez Aguirre. ¿Correcto? Sí. Ya solo necesita firmar y se las podemos entregar. No, gracias. ¿Pasa algo, señor? Señorita, pase, por favor. Vengo a firmar unas escrituras. Luisa, no he esperado verte aquí. Ni yo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Haciste increíble. De verdad. Felicidades, sí. Muy bien. Gracias. ¿Vas con tu papá? Sí. Hija, felicidades. Lo hiciste muy bien. Ay, gracias. Ya tenemos la calificación para la doctora Aurora Alcázar. Por votación unánime de los sinodales, la doctora Alcázar aprueba el examen con mención honorífica. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Le dijiste a Lucía que no estarías aquí. Pero bueno, yo... Yo solo vengo a firmar para quedarme con mi casa. La casa que me compraste cuando todavía me querías. ¿Te acuerdas? Luisa, yo quiero decirte que... Luisa, las cosas han cambiado. Ahora la casa de Lomas Virreyes es mía. ¿Pusiste a su nombre la casa que me habías regalado? Lo siento, Luisa. Luisa, yo pensé que no ibas a aceptar la casa. ¿Ustedes dos son el colmo? ¿Qué placer les da burlarse así de mí? ¿Qué daño les he hecho? Ninguno. A ti desde que te conocí no he hecho más que apoyarte, serte leal, ser tu amiga. Y tú, Fernando, a ti te entregué mi vida por completo. Confié ciegamente en ti. Me pagaste con la peor de las traiciones. Fuiste un cobarde al no hablarme de frente. No, lo que ustedes dos hicieron no tiene nombre. Lo que hiciste, Teresa. Porque todo fue planeado. Calculado, paso a paso. No, 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 no fue así. Luisa te lo juro. ¿Por qué te empeñas en seguir disimulando si ya sé perfectamente cómo eres en realidad? Luisa, por favor. Teresa no tuvo la culpa de lo que pasó. Por favor, Fernando, déjame hablar a solos con Luisa, ¿sí? Ella tiene derecho a una explicación mía y quiero dársela. Te lo pido, por favor. Espérame afuera. Luisa, créeme que esta fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar en toda mi vida. Luisa, lo que menos hubiera querido es lastimarte. Menos a ti, que siempre te portaste tan bien conmigo. Tú misma viste el infierno que estuve viviendo al lado de tu hermano y ya no podía más. Pero nadie me entendía, nadie creía que Arturo estaba tan mal. El único que siempre me apoyó fue Fernando. Sí, ya me quedó muy claro cómo te apoyó. No, 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 Luisa, no. Las cosas no fueron así. Esto que sentimos se fue dando porque él me ayudaba, me comprendía. Yo me sentí muy segura junto a él. ¿Y Fernando qué? ¿Encontró en ti lo que yo no le daba? Yo no puedo hablar por él, pero creo que nunca estuve seguro. Oriana lo presionó mucho para que se casaran. ¿Y tú? Miga, te dije que no te fueras a vivir con él antes de casarte. No iba a funcionar. Eres una hipócrita, Teresa. Si tuvieras el más leve remordimiento, me habrías dejado la casa que por años ha sido de nuestra familia. Pero no, la quieres para sentir que triunfaste, que te saliste con la tuya. Pero ya tú, Teresa, me estás perdiendo lo más, por lo menos. Destruiste lo más sagrado y lo más valioso, el amor de mi hermano, la amistad entre Arturo y Fernando. Tiraste a la basura mi cariño y todo por dinero. Pero ¿qué no te das cuenta que por más que tengas, nunca vas a ser feliz? Porque siempre vas a llevar en tu conciencia todo el mal que has hecho y tengas todo el dinero que tengas. El amor nunca, nunca lo vas a tener. Deberías ser menos sentimental, Luisa. Por eso sofrestando. Tú también vas a sufrir, Teresa. Porque aunque llegues a ser la esposa de Fernando, siempre vas a llevar un vacío en el corazón que no vas a poder llenar con nada. Gracias por tus palabras. Vas a tener en cuenta. Pero tú acuérdate de las mías. Este mundo es de los que dominan sus sentimientos y consiguen lo que quieren. Mírame y te darás cuenta de que tengo razón. Por eso, el tiempo lo dirá. Solo espero que cuando estés con Fernando, el recuerdo de Arturo no se interponga entre ustedes dos. El que va a recordarme toda su vida es Arturo. Aunque lo intente, no podrá dejar de amarme. Y ni Lucía, ni ninguna otra mujer lo podrá ayudar. No, Teresa. No te equivoques. ¿Cómo puedes estar tan segura? Ahí tienes a Mariano. Tú lo eras todo para él. Y ahora es feliz con Aurora. Esa es la mejor prueba de que hay vida después de ti, Teresa. Y siguiendo ese ejemplo, yo voy a salir adelante. A pesar de Fernando y de ti. Luisa, Luisa, espera, por favor. Creí que no querías la casa. Pero voy a hablar con Teresa y seguro no voy a tener... Después de lo que pasó hoy, no me queda la menor duda de que lo único que te mereces es una mujer como Teresa. Y es una lástima, Fernando. Porque no va a hacerte feliz. Y por ella te has convertido en un hombre que engaña, que miente, y que es capaz de hacer las bajezas como la que nos hiciste a Arturo y a mí. Me das mucha pena, Fernando. Aquí están sus documentos, señor. Gracias. Con permiso. No voy a permitir que mi hermana acepte la casa que era de la familia. Olvídalo. Finalmente esa casa quedó en nombre de Teresa. Ya empezaste a complacerla. Ese modo de operar de ella ya me lo sé. Pero te advierto que eso no garantiza que te sea fiel. ¿Te acuerdas que Teresa un día antes de nuestra boda se acostó con Mariano? A ti te puede hacer lo mismo. ¿Lo dices por despecho? ¿Por qué te duele que Teresa se haya enamorado de mí? Lo digo porque es algo muy probable. ¿Quién te dice que no quiera pasar conmigo una noche de pasión antes de que ustedes se casen? Si te llegas a meter con Teresa. Después de que me traicionaste ya no somos amigos. Y no estaría mal que te pagara con la misma moneda. Teresa y yo la pasamos tan bien juntos que no dudo que quiera volver a estar entre mis brazos. Y yo la voy a disfrutar sin ningún remordimiento.